La jornada integral La evaluación mediante juego de roles busca generar una instancia de discusión informada de alguna problemática relevante en materia de desarrollo local. La evaluación mediante simulación por juego de roles busca generar competencias de decisión y acción haciendo disponibles todos los conocimientos impartidos a lo largo del programa de tal manera de que se pueda realizar una interacción estratégica de estos conocimientos y lograr de esa manera que se hagan disponibles en situación de toma de decisión. La jornada integral La jornada integral La jornada integral Y como secretario de medio ambiente quiero decirles que este complejo hotelero y este desarrollo económico para la provincia cumple con absolutamente todos los requisitos conforme a las leyes tanto provinciales como nacionales. Darles la tranquilidad y las certezas que como dijeron los representantes acá de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Ambiente, cada uno de los elementos para utilizar en la construcción de la obra son sustentables, ecológicos, renovables. Para seguir creciendo el desarrollo económico regional de la provincia de la provincia de la utilidad podemos colocar en el proyecto que empresas locales sean proveedores directos ya en la construcción y después en la vida laboral del hotel. Vemos en esta iniciativa de inversión en el proyecto hotelero una oportunidad para remontar la actividad de nuestro sector así como también volver a colocar a la provincia como emblema del turismo en el país, en este caso el proyecto del turismo ecológico. Como ambientalistas nuestro interés principal es sensibilizarlos, creo que todos acá han tomado la palabra desde un lugar muchas veces técnico y muchas veces reacio y poco sensible en cuanto a la problemática que nos convierte a todos aquí. Estamos en una coyuntura problemática, estamos en momentos de fuerte desaceleración económica, con gran pérdida de puestos laborales y con una elevada migración de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. jóvenes que no pueden encontrar destino en el lugar donde nacieron y se criaron. ¿Me explico bien? Señores, no perdamos esta oportunidad de avanzar económica y socialmente. Hoy el gobierno tiene la oportunidad de responder a una deuda que ya tiene hace tres años. De lo contrario, nos veremos obligados a tomar medidas para que se escuchen las palabras de nada más y nada menos que de los trabajadores. Nosotros desde la Universidad Regional tenemos ciertas críticas, más que nada metodológicas, con mucho impacto de evaluación ambiental. En primer lugar, con algunos indicadores de desarrollo sostenible que no están siendo teniendo en cuenta, como por ejemplo el nivel de contaminación acústica que sabemos que afecta a las diversas especies que habitan incluso al mismo ecosistema. Otro de los indicadores que no se está teniendo en cuenta es los porcentajes de superficie de bosque nativo que han ido disminuyendo a raíz del desmonte que se viene haciendo. Hemos traído acá para que todos puedan ver datos que construimos desde la Universidad. Queremos decir que estamos aquí presentes para expresar las voces de los pueblos originarios. No solo de la Trinidad, sino los pueblos originarios de todo el mundo que ven abasada su existencia y territorialidad ante el destructivo avance del Estado y los grandes intereses económicos sobre nuestra madre tierra. La tierra no puede ser una mercancía. La tierra, el planeta, está siendo humillado por el sistema capitalista. Resulta necesario crear un mecanismo de rendición de cuentas por parte de la empresa hotelera. La propuesta vendría dada por la creación de una subsecretaría de participación ciudadana medioambiental que funcionaría como receptora y verificadora de informes de estado ecológico presentados por la empresa. Nos encontramos atónitos ante muchas declaraciones de varios de los representantes que han tomado la palabra en la jornada. Especialmente por la falta de contenido de sus argumentos. Nosotros al momento de pasar esta información a nuestro periódico e informar de nuestro rol tan importante de la prensa a nuestros muchísimos lectores, verdaderamente carecemos de contenido. El programa de gobernabilidad, gerencia política y gestión pública constituye una oferta de formación orientada principalmente a líderes locales, funcionarios y agentes públicos y otros tomadores de decisión de diferentes ámbitos público, privado y tercer sector. Es un programa co-executado desde el año 2012 entre la Universidad Católica de Córdoba, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Es un programa que es distintivo en el sentido de que busca desarrollar capacidades y fortalecer las herramientas teóricas y prácticas de los diferentes agentes que forman parte del curso para llevarlas a implementarlas en las realidades profesionales y sociales en las que les toca formar parte. Desde el inicio del año 2012 participan más de 500 líderes locales pertenecientes a 300 instituciones y organizaciones de los diferentes ámbitos público, privado y tercer sector que provienen de casi 90 municipalidades de las diferentes provincias entre las cuales se incluyen Córdoba, San Luis, Catamarca, La Rioja, Entre Ríos y Salta, entre otras. Bueno, para mí es muy grato, evidentemente, esta experiencia formativa que se realiza en el marco del programa de gobernabilidad y que está dirigido especialmente a los líderes locales. En tanto, esta vinculación enriquece nuestras posibilidades de aportar a la sociedad, pero también de mejorar nuestra información y conocimiento de estas realidades locales en sus desarrollos, en sus preocupaciones y en las problemáticas que ellos pueden presentar. Gracias. Gracias.